El ejército sirio y sus aliados volvieron a expulsar el domingo al grupo yigadista Estado Islámico de Bukamal, última ciudad en manos de la organización. A principios de noviembre el ejército había anunciado que había reconquistado esta localidad, pero pocos días después los yigadistas consiguieron retomar su control. Los soldados se dedicaban el domingo a limpiar la ciudad de minas y explosivos dejados por el Estado Islámico. Con la pérdida de esta ciudad en el este de Siria, el grupo yigadista controla actualmente porciones muy pequeñas del país tras el derrumbe de su califato autoproclamado hace tres años.